de mi alma, de mi tira, del 15 al 30 de junio, una tirada general, la que salga, ya, a ver, voy a agarrar las cartas, yo me echo las cartas a veces, eh, volando en contra, un mundo nuevo, solo déjate llevar, vuela, vuela, no te hagas el fan de equipaje, vuela, la música me alegra, si no me pego un tiro acá adentro, quiero salir y contagiarme al virus, salir corriendo y respirar, así, no es humano esto, es inhumano, ya le dije, no van a faltar respiradores, van a faltar loqueros, si estás solo en un rincón, y la tristeza entre en tu corazón, vuela, 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 con tu imaginación, miralo, miralo, Tauro, si andas picando un lugar, yo quería un novio de Tauro, nadie me da bola, un novio de Tauro, ya les dije, y un novio de Acuario, viene en 5.000, un novio de Tauro, ni uno, ¿quién quiere una loca así? ¿quién quiere una loca así? Nadie, vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, Tauro, 15 al 30, por favor. Verás que todo es posible, vuela, despierta en tu mente. Por favor, Tauro, 15 al 30, por favor. Gracias. ¡Guau! ¡Guau, Tauro! Le va bien en la vida. No todo, a alguno le va como la... No, 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 gracias. Solo déjate de mar. Vuela, vuela. No te hagas el fuerte y pique. Vuela, vuela. Nadie con tu ultima que... Vuela, vuela. Verás que todo es posible, vuela. Vuela. Despierta en tu mente. Ay, bueno. Esta está dada vuelta, pero estas no. Vuela. Esta no está dada vuelta. Bueno, vamos a dejar acá porque todo gira. Todo. Eso quiere decir que Tauro, ¿sabe qué? Tauro está... Tauro está revolucionado. Hay como un compromiso con la familia. A ver si pueden ver un poquito. Hay que no, por favor, no se me caiga el teléfono. No, no se me caiga el teléfono. Hay un compromiso con la familia. Hay muchísima más comunicación. Mucha comunicación. Mucho trabajo. Yo lo veo... Muchos Tauros tienen mucho trabajo. O sea, han empeñado en buscar trabajo. O buscaron trabajo. Muchos tienen ahorros. Eh, Tauro. O sea, yo no tengo ninguno. En eso que... En eso no me gusta decir Tauro. Aunque se queja... O sea, está el miedo siempre. Cala te mandó un beso. Mejor amiga. Mejor amiga tiene ahorros. Seguro, seguro que tiene. Eh... Es... Esto de... La comunicación virtual, pero... Para ser Tauro, muy comunicativo. Muy... Con mucho... Eh... Esperando. Esperando resultados. Ahora, Tauro, miren. Me sale mucho lo laboral. Viste, ustedes mucho pensando en el amor. No están puestando... Porque ustedes, hasta que esto no se solucione. El tema de la plata. Aunque tengan ahorro. Aunque tengan trabajo. Están preocupados. Tienen en las de oro. ¿Cómo les explico? Tener ahora en las de oro. Es como... No sé. Magia. Caminos que se abren. Ventas. Eh... Eh... Trabajos nuevos. Eh... Si perdiste el trabajo, vas a conseguir trabajo. Eh... Todo... Todo... O sea... Todo lo que... Todo se abre... Eh... Y se despejan los caminos. Sobre todo... Estamos hablando de trabajo. Hay un giro... Que da vuelta... Todo. Habla de una... Mira de un... Mira de un... Porque acá parece como lo espiritual... Mezclado con un renacimiento. Es como que... A ver... Tauro... Este momento tan especial... Tuvo un... Inside, ¿no? Inside... Este... Y hay una muerte y un renacimiento de Tauro. Como si hubiese dado cuenta de otras cosas. De... De profundizar. De cosas que no se había dado cuenta antes. Eh... Hay un cambio enorme. Encima estás con la Rueda de la Fortuna. Así que el cambio es... Grande. Y tiene que ver mucho con... Valorar todo... Eh... Cosas que por ahí antes no se daban cuenta. Y la carta del amor. Tauro... O sea... Del amor... En todas sus dimensiones. No estoy ni hablando de pareja. Estoy hablando de todos. O sea que Tauro... Estos 15 días la verdad que... No estaría a ser de Tauro. Tienen que ir a... Arar a las pequeñas. Y quiero... Ah, está. Se me caen. Se me caen. Y yo les digo la verdad. No me digan... Bueno. Tauro... Pueden ser las cartas que les salen. Les juro. La reina de oro. Son ustedes. O sea... Tierra. Es la reina más amorosa del tarot. Es la reina más... Este... Todo. Más todo. El compromiso en todo lo que hacen. Desde la familia. Desde... Desde querer estar con alguien. Hasta... Y el amor en todas sus dimensiones. Y las comunicaciones son comunicaciones profundas. Así que nada. Tauro, a ver. ¿Cómo te explico? Cigar after sex. Cigar after sex. Los ángeles. Los ángeles. Amor. Amor. Voy a sacar una del Ángel Miguel. No veo un carajo. No veo un carajo. Luid. Luid, Tauro. ¿Ok? Les mando un beso enorme. Nos vemos pronto. Se suscriben todos, ¿eh? Todos a mi canal. Arroba. Aves Fenix Tarot. Les mando un beso enorme. Los ángeles. Les mando un beso enorme. Los ángeles. Si mariono. Gracias por ver el video.